La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y GFDD presentan... ¡Para que lo sepas! Valentina Tereshkova, una astronauta rusa, fue la primera mujer que tripuló una nave espacial. Tras un duro entrenamiento el 16 de junio de 1963, Tereshkova fue lanzada al espacio a bordo de la nave Vostok 6, con la que orbitó 48 veces la Tierra en un viaje de 70 horas y 50 minutos, finalizado el 19 de junio. Este viaje sirvió para comprobar cómo afectaba el vuelo espacial al organismo de la mujer, mejorar la alimentación de los astronautas y adaptar el traje al cuerpo femenino. Esto fue, pa' que lo sepas.